Hola, bienvenidos al canal. Hoy os traemos Hanamikoyi Geishas Road. Se trata de un juego de influencias y gestión de mazos diseñado por Eros Lin y Jerry Chiang e ilustrado por Maiser Lichan. El juego será publicado por Emperor S4. En este juego, los jugadores se convertirán en mecenas que deberán ayudar a sus geishas favoritas a dar el paso de aprendices a geishas de pleno derecho. O incluso, a Okasans, propietarias de casas de té. Este juego para dos jugadores, está recomendado para mayores de 8 años, y tiene una duración de entre 20 y 30 minutos por partida. Vamos a ver de qué trata este Hanamikoyi Geishas Road. Estamos utilizando un prototipo para esta reseña. Por lo tanto, los componentes que se muestran en el vídeo están sujetos a cambios. La campaña del juego comenzó en Kickstarter el 26 de octubre. Además del manual en inglés, el juego tiene un marcador de jugador inicial, 2 cartas de ayuda, 5 marcadores de puntuación, 5 cartas de casa de té, 5 standys de geisha, 5 cartas de fila de geisha, 8 marcadores de acción, 4 de cada color, 9 cartas de farolillo con un lado oscuro y 1 claro cada una. Y 20 cartas de objeto, 4 para cada color, numeradas del 1 al 4. El juego, también viene con una expansión, llamada, los invitados. Incluye un manual en inglés, 2 cartas de ayuda, y 15 fichas de invitado, 3 de cada color. Vamos ya con la preparación de la partida. Primero, se colocarán al azar las cartas de casa de té, a un lado del área de juego, formando un círculo. A continuación, tras barajar las cartas de objeto, se colocarán boca abajo, en el centro del círculo. Luego, se colocarán los standys de geisha, sobre la carta de té que le corresponda a cada uno, según su color. Nosotros, los colocamos así para que se aprecien mejor en el vídeo. Finalmente, deberemos de crear dos mazos, con las cartas de farolillos de la siguiente manera. Un mazo, será el de promoción de geishas. Lo crearemos usando las cartas de farolillo, mostrando el lado claro hacia arriba. Deberemos ordenarlo colocando tres cartas de valor 4, en la parte inferior, y dos cartas de valor 3, en la parte superior del mazo. El otro mazo, será el de promoción de ocasans. Se creará mostrando el lado oscuro de las cartas de farolillo, y se deberá ordenar colocando tres cartas de valor 2, en la parte inferior, y una carta de valor 3, en su parte superior. Ahora, veremos la preparación del área de juego de cada jugador. Primero, se colocarán las cartas de fila de geisha, de manera aleatoria, entre los dos jugadores, formando una fila. El jugador que haya regresado a su casa más recientemente, cogerá el marcador de jugador inicial. Se colocarán los marcadores de puntuación, en el centro de la carta de fila de geisha, que corresponda a su color. El jugador inicial, elegirá entonces uno de los marcadores, y lo moverá hacia su área de juego. A continuación, el otro jugador, deberá hacer lo mismo con otro marcador. Luego, cada jugador, cogerá un conjunto de cuatro marcadores de acción del mismo color, y los colocarán boca arriba frente a ellos. Para finalizar, cada jugador, recibirá seis cartas de objeto, que deberá ocultar a su oponente durante la partida. Vamos ya con el desarrollo del juego. Comenzando por el jugador inicial, los jugadores, irán alternando turnos de la siguiente manera. Primero, se deberá derrobar una carta, del mazo de cartas de objeto. Luego, se elegirá una, de las cuatro acciones disponibles, girando el marcador de acción correspondiente. Se realizará dicha acción, con alguna de las cartas que se tenga en la mano. Y finalmente, dependiendo del color de la carta de objeto jugada, el jugador, moverá la geisha correspondiente, en el sentido de las agujas del reloj, tantos espacios como el número indicado en la carta. Veamos las cuatro acciones posibles. Con la acción de revelar, se podrá jugar inmediatamente una carta de objeto que se tenga en la mano, colocándola junto a la carta de la fila de geishas, que concuerde con su color, y objeto. En este caso, hemos jugado un kimono de color azul, que colocaremos en nuestra zona de juego, creando una columna debajo de dicho objeto. Luego, nos fijaremos en el número reflejado en la carta jugada, para saber cuántas posiciones deberemos de mover la geisha de ese mismo color, por las cartas de casa de té. En este caso, al haber jugado una carta de color azul con un valor de tres, moveremos la geisha azul tres posiciones en el círculo de casas de té. La acción de intriga, te permite jugar una carta de objeto, boca abajo, junto a tu área. Tendrás que colocarla debajo del marcador de acción de intriga. Esta carta, se revelará, y jugará, al final de la ronda. Además, deberás de descartar de la partida otra carta de tu mano boca abajo. Si se opta por la acción de regalo, se deberán de jugar tres cartas de objeto boca arriba. Entonces, el oponente escogerá una de ellas, para jugarla directamente en su zona de juego, moviendo también el standee de geisha correspondiente. En este caso, decide colocar la carta amarilla de valor 3, en su lado de área de juego, junto al objeto correspondiente. Set de caligrafía. Y tal y como se muestra en la carta, deberá de mover la geisha amarilla, tres posiciones en las cartas de té. A continuación, deberás de jugar las otras dos cartas restantes, en cualquier orden, colocándolas en las columnas correspondientes de tu área de juego. Y seguidamente, deberás de mover las geishas del color de las cartas jugadas, el número de posiciones correspondientes a dichas cartas. La última acción posible es la de competir. Elegiremos cuatro cartas de nuestra mano y las pondremos sobre la mesa, dividiéndolas en dos grupos. El oponente, deberá de elegir una de las parejas, para seguidamente, colocarlas en las columnas correspondientes, según el objeto de las cartas elegidas. A continuación, deberá de mover las geishas las posiciones indicadas en las cartas jugadas. Nosotros, haremos lo mismo, con la pareja de cartas que nos ha dejado. Al mover geishas, algunas de ellas puede que regresen a casa. Esto, sucede cuando tras jugar una carta de objeto, al mover una geisha, ésta termina su movimiento exactamente en su casa de té original. Es decir, en la carta del círculo que tiene su mismo color. Si es la primera vez que sucede, tendremos que agregar una carta de farolillo, de la parte superior del mazo de promoción de geishas, las cartas blancas, a la casa de té donde se haya parado la geisha. Si la geisha, ya había visitado previamente su casa de té original, se agregará la primera carta de farolillo del mazo de promoción de ocasans, las cartas negras. La ronda, terminará después de cuatro turnos. Es decir, cuando ambos jugadores, hayan jugado las cuatro acciones. Entonces, comenzando por el jugador inicial, cada jugador, revelará su carta de objeto oculta, bajo el marcador de la acción de intriga. Luego, jugarán esa carta en su área y moverán la geisha correspondiente. Si alguna geisha se para en su casa de té, como de costumbre, se deberá de colocar la carta de farolillo correspondiente sobre esa casa. A continuación, ambos jugadores, sumarán los números de todas las cartas que tengan jugadas, en cada una de las columnas de la fila de geishas, para determinar así, su influencia total sobre esa geisha. El marcador de puntuación, cuenta como medio punto de influencia. Quien tenga la mayor influencia para cada objeto, ganará el favor de esa geisha, y deberá de mover el marcador de puntuación hacia su zona. Si hay un empate, en alguna de las columnas, nadie ganará el favor de dicha geisha, y el marcador, se dejará en el centro de la carta de la fila de geishas. Entonces, los jugadores, ganarán todas las cartas de farolillo que haya en las casas de té, de las geishas que hayan ganado. Obteniendo, los puntos de prestigio que indiquen esas cartas. En este ejemplo, el jugador 1, obtendría tres puntos de prestigio de la geisha verde. El jugador 2, conseguiría siete puntos de prestigio. Cuatro de la geisha amarilla, tres de la geisha rosa, y ninguno por la geisha roja. Debido al empate de los jugadores, en puntos de influencia de la geisha azul, los puntos de prestigio de dicha geisha, no irán para nadie. El jugador, que tenga más puntos de prestigio reflejadas en las cartas de farolillo conseguidas, ganará la ronda. Si hay un empate, ganará el jugador con más marcadores de puntuación en su zona de juego. Si el empate persiste, la ronda, la ganará el jugador inicial. Antes de comenzar la siguiente ronda, los jugadores deben seguir estos pasos. Se deberán de barajar nuevamente, todas las cartas de objeto, repartiendo seis a cada jugador. Las cartas de farolillo, se colocarán de nuevo en su configuración inicial. Las geishas, se deberán de colocar nuevamente, en las casas de té correspondientes a su color. Los marcadores de puntuación, deberán de quedarse en las posiciones de fin de ronda. No se moverán. Cada jugador, deberá voltear sus marcadores de acción boca arriba, colocándolos frente a él. El jugador que perdió la ronda anterior, elegirá al nuevo jugador inicial. Y ojo, los puntos de prestigio, no se mantienen de ronda en ronda. El primer jugador, en conseguir ganar dos rondas, será el ganador. Como hemos dicho anteriormente, el juego, nos incluye la expansión, los invitados. Si decidimos incluirla en la partida, la única diferencia en la preparación del juego, es que las tres fichas de invitado del mismo tipo, deben colocarse junto a la carta de la casa de té, del mismo color. El juego, seguirá las mismas normas que el juego base. Con solo, una regla adicional. Cada vez que un jugador, juegue una carta de objeto en su área de juego con un valor de 1, deberá mover la geisha correspondiente. Recibiendo, dos fichas de invitado, de la casa de té donde la geisha acabe su movimiento. Si la carta de objeto jugada, tiene un valor de 2, moverán la geisha correspondiente, y recibirán una ficha de invitado, de la carta donde se detenga la geisha. Si la carta jugada, muestra un valor de 3 o 4, moverán la geisha correspondiente, pero, no recibirán fichas de invitado. Si en la casa de té donde aterrice la geisha, no hay, suficientes fichas disponibles, simplemente, se ganarán todas las restantes. Al final de cada ronda, las fichas de invitado, se puntuarán de la siguiente forma. Por cada juego de, 1, 2, o 3 fichas de invitado del mismo color, se obtendrán, 0, 1 o 4 puntos de prestigio. Por cada juego de, 1, 2, 3, 4, o 5 fichas de invitado de diferentes colores, se puntuará, 0, 1, 3, 5, u 8 puntos de prestigio. Estos puntos, se sumarán a los obtenidos, por las cartas de farolillo. Recuerda, que cada ficha, solo se puede usar con un único conjunto, ya sea del mismo color, o diferente. Al reiniciar una nueva ronda, habrá que restablecer también, las 3 fichas de invitado de cada color, junto a su carta, de casa de té original. En Hanamikoyi Geisha's Road, el tema, está muy bien implementado. El hecho de que haya dos áreas de juego diferenciadas, te hace sentir realmente, que estás realizando tus acciones como mecenas, escondido en las sombras, mientras las geishas desarrollan sus habilidades al visitar las diferentes casas de té. Si te gusta jugar al Hanamikoyi original, sin duda, te gustará este juego. La idea de mover las geishas, de acuerdo con los números de las cartas de objeto jugadas, es una gran idea. Afectará directamente, a las cartas que quieres jugar. Deberás lograr un equilibrio, entre los puntos de influencia de tu área de juego, y los puntos de prestigio, que deseas agregar a cada geisha. Además, la expansión, los invitados, que incluye el juego, es un gran complemento. Es increíble cuánto puede cambiar la jugabilidad, con solo agregar unas fichas. Los jugadores, se verán obligados a idear nuevas estrategias para ganar puntos de prestigio. Nos gusta jugar partidas tanto con la expansión, como sin ella. Pero en nuestra opinión, es imprescindible. Los standees de geisha, están bien, pero a veces, se convierten en un obstáculo a la hora de robar cartas de objeto del mazo, o fichas de invitado, del centro del círculo. Esto, se puede solucionar fácilmente, colocando las geishas junto a la carta, como hemos hecho para grabar este vídeo. Por otro lado, no vemos la necesidad de que las cartas de farolillo sean a doble cara. Si solo tuvieran un lado, sería más fácil crear los mazos de promoción, con solo mirar los colores de las cartas. De hecho, algunos lados, como el oscuro de cuatro farolillos, nunca se usan en el juego. A nosotros, ya nos gustaba el Hanamikoyi original. Pero este Geisha's Road, con pequeños cambios, sin perder la esencia de su antecesor, ofrece una nueva experiencia que se agradece. Y a ti, ¿qué te parece este Hanamikoyi Geisha's Road? Esperamos leer tus comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al like. Y recuerda, para estar al tanto de nuestros nuevos vídeos, suscríbete al canal y activa la campana. Nosotros, seguiremos jugando en el próximo vídeo. ¡Chao!